Hey, hey, dime por qué un día si otro no, si estás bien por qué yo no, dime por qué puñeta no contestas el teléfono, si siempre estás en el cel, dime quién te ve enloquecer, como yo más te va a hacer, Hey, tú y yo, matar para, ¿cuál? Siempre matando a las combis, te envolviste conmigo y me envolví, pa' chingarte bien rico yo volví, shh, qué rico, tu pelo risa y tú nalgas para, tú eres el final y yo soy la para, chingamos el tiempo se para, ma ya no digas que no, cuando ya yo sé que sí, que soy el único que te lleva al este así, ma como sin condón, ya me eché el oxicodón, después de venirte me gritarán vuelve como don, ma ya no digas que no, cuando ya yo sé que sí, que soy el único que te lleva al este así, ma como sin condón, ya me eché el oxicodón, después de venirte me gritarán vuelve como don, ay mami tú, como a mí me cambias el mood, cuando el whatsapp me envía los nudes, te acuerdas, el el bnb, en cuatro, dándote baby, los phillies como yo el, estos babos tu muerto temble, porque no le llegan al flow, off white that nike, nor face el coat, y de ese culo yo soy el goat, la nueva ola el nuevo wavy, cuidado te ensucia tengo el gravy, los palos largos como el navy, tranquila nada pasa el baby, pero mami yo estoy pa ti, dime si tú estás como nati papina, yo estoy como Javier mami, yo me despivo por ti, ma ya no digas que no, cuando ya yo sé que sí, que soy el único que te lleva al este así, ma con o sin condón, ya me eché el oxicodón, después de venirte me gritará vuelve como don, ma ya no digas que no, cuando ya yo sé que sí, que soy el único que te lleva al este así, ma con o sin condón, ya me eché el oxicodón, después de venirte me gritará vuelve como don, y